Bueno, bueno, respecto a los asumbidos de hacer el paxe, si ustedes de acuerdo, en el mismo, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, en el medio de colaboración. Sí, bueno, lo que pasa es que, además lo planteaste tú, está perfecto. No, 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 no. No, yo sé, yo lo sé, por eso te digo, simplemente es una cuestión nada más de la gente que me ha olvidado. Sí, por ahí me hagan un orden. No, 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 acá están los puestos, los puestos, los puestos, los puestos, los puestos, los puestos, los puestos. Para el tema. Sí, sí. 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 Gracias. Gracias. 20, 25, 150, ahora tienes 1 de 10, 10, 20, 40, 50, ahora tienes 210, 1, 2, 3, 4, 5, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 350, 1, 2, 3, 4, 5, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 250, 1, 2, 3, 4, 5, 500. De acuerdo, yo le voy a los ingresos y les pago los ingresos. Claro, ya puedo les pagar los ingresos. Ya después les compro los demás y les pago el saldo. Claro, tú ya sabes que ya... Bueno, ellos ya saben porque cuando les paguen los primeros se quedan las filas. No, ya porque ya saben que hay una... Ya saben que ya bajan y ya... Es decir, no hay una que... Ahora, yo estoy trabajando por el tema de un ingresos y cámaros de un ingresos y documentos. Y entonces, para ver si mañana hacemos una reunión con Vicente y podemos avanzar en la elaboración del documento... Vicente sabe, yo le voy a armar algunos datos adicionales de las cosas que se han mostrado al final, para que estén todos relacionados exactamente cuáles son los que más tienen que hacer. Pero, ¿ustedes saben cómo es el tema del patrimonio? ¿El mundo de la religión y la religión y la religión y la religión y la religión? Bueno, la idea es que no... Que cuando te lo sé, que es lo que yo le doy. Vicente no te va a comprar con deuda, porque el cliente no tiene... Pero tiene 20 millones de personas, pero cuando la gente cancela, se tendría... Y Vicente ya le tendría que negociar con Vicente y decirle, ¿sabes qué? Esto es sin deuda. Ah, no, claro. Sin deuda, por supuesto. Que se dedica para que no haya ningún problema. Cero kilómetros, cero kilómetros. Está financiado. No va a haber ningún problema en cuanto a gastos y ciudades. Con reporte de algunos que tienen cosas que... Como esta... Va a tener... Vicente moderno, incluye...